Sí, mira, nosotros iniciamos, obviamente, hace 15 días un pilotaje, desde que el presidente manifestó la posibilidad de ir retomando nuestra actividad económica, así lo venimos haciendo entonces ya hace 15 días, previo a información al Ministerio del Interior, en articulación con la Cámara de Comercio y con la Secretaría de Desarrollo Económico del departamento. La verdad, nosotros empezamos a reactivarlo porque veíamos la necesidad de que en el municipio, ahora que teníamos una cosecha de aguacate, que teníamos un buen precio del café y que también, pues, la panela tenía un buen precio, pues, vimos como la necesidad y esa petición constante de los comerciantes, quienes se han venido muy afectados por las medidas y que, la verdad, las soluciones del Gobierno Nacional no están siendo enfocadas para que a ellos hoy les podamos ayudar. Entonces, siendo, gracias a Dios, por ahora un municipio no COVID, pues, mientras que estemos dentro de esos municipios, pues, vamos a tratar al máximo de apoyar el comercio para que el momento en que nos toque tomar medidas, al menos ya ellos hayan tendido un respiro, porque la realidad es que nosotros hoy con un mercado no podemos solucionarle la responsabilidad que tiene el comerciante de pagar un arrendamiento de más de un millón de pesos y viviendo afectados, pues, sus ingresos. Perfecto, alcalde. De pronto, la alcaldía ha estado ayudando a la adaptación del protocolo a estos negocios. Claro que sí. Nosotros desde el PMU desarrollamos algunos requisitos y fuimos con ellos muy enfáticos en los protocolos. En todos los negocios no se permite que esté dentro del negocio más de una persona. Esa persona se le permite el ingreso, obviamente con tapabocas, obviamente los establecimientos deben de hacer una desinfección. Nosotros hicimos varias gestiones con varias entidades para que nos donaran un alcohol. Este alcohol fue destinado a una parte de una compra que es el municipio y otra parte mayor que fue una de las donaciones que recibimos para llevarle a todos los comerciantes esa primera ayuda. Al menos a todos les regalamos más de una botellita, les fuimos envasando para que ellos iniciaran con esos protocolos de sensibilización y también por parte de la administración municipal hicimos un señalamiento, hicimos una demarcación de los puntos en todas las filas que se pudieran presentar en algunos establecimientos de comercio para que conservaran la distancia. Y por parte del secretario de gobierno, la policía, defensa civil, bomberos y por parte mía hemos estado haciendo recorridos frecuentes para que ellos sí cumplan con esto, ya que es un compromiso de todos y a medida que ellos ayuden en esos protocolos de bioseguridad, pues vamos a poderles permitir que sigan trabajando. Perfecto, alcalde. De pronto se tiene un estimado de cuántos establecimientos estarían por abrirse y cuántos empleos generan. Nosotros más o menos tenemos cerca de 270 familias que se benefician del comercio, ¿cierto? Tenemos más o menos unos 140 establecimientos de comercio que ya fueron reactivados, pues obviamente ellos sí tienen una restricción que es hasta las de lunes a viernes, hasta las 3 de la tarde y los sábados hasta las 5 de la tarde. Perfecto. De resto ya lo que son supermercados, roquerías, todo lo que venía funcionando como productos de primera necesidad, si no tienen restricción en el cierre, entonces la mayoría lo hacen más o menos de 7 a 8 de la noche.